Rubén Sala está con nosotros en el segundo bloque de Zona Crítica. ¿Cómo te va Rubén? Bien, bien, buenas noches. Qué gusto verte después de tanto tiempo. La última vez creo que fuiste a otro canal, al mismo programa pero a otro canal. ¿Y vos estabas vía Zoom, no sé, vía Internet? No, bueno, este año fue hace poco, yo estaba vía Zoom, no, pero a Zona Crítica, una noche frente al canal, frente a la terminal. Ah, sí, me acuerdo, me acuerdo. Que fuiste un día, me acuerdo, que llovía en Santa Fe y llovieron los mensajes respecto a la situación de los barrios, la situación de agua dentro de las casas y los problemas de siempre, la renegada de siempre, prácticamente respondiendo, haciendo un programa de servicios más que un programa, ¿no?, de charlar un poco en profundidad algunos temas, así que lo recuerdo muy, muy, muy presente. Rubén, ¿cómo estás vos que sos una referencia barrial, sobre todo en Santa Rosa de Lima y que tenés ahí una mirada de primera mano de los problemas sociales? Está el problema de la desocupación, de la pobreza, del hambre, del narco, de la inseguridad y encima dos años, un año y medio de pandemia, de aislamiento, del corte de la changa. ¿Cómo estás viendo este proceso electoral y cómo estás viendo la situación en esos barrios de la ciudad, en los barrios populares? Mirá, la verdad es que hay una situación de desencanto, de apatía, de bronca, más que de, por todo esto que voy a decir, que se potencia mucho más los sectores populares. La pandemia trajo aparejado que la clase media histórica, dadora de laburo a los que hacen changas, tuvo que retraerse, contener sus gastos y ver en qué gastaba y en qué no. Sumaba que no se podía ingresar a los domicilios, los electricistas, plomero, carpintero, todo el rubro de los que hacen servicios domiciliarios. Hizo que se vivía en una situación muy mala, que no hubo reacción, yo creo que hubo un gran respeto por la situación en los barrios, por parte de la gente hubo un gran respeto por la situación. Y hay que decirlo que también el gobierno estuvo bien con la cuestión de la contención y de la vacuna y de todo eso, pero salido de la pandemia, ya casi saliendo de la pandemia, ahí hay un resorte contenido, una situación contenida que es tremendo. Es tremendo porque una cosa es una crisis, pero otra cosa es una crisis que dure 10, 15, 20 años. No hay motivo por el cual hoy haya gente que no coma o que tenga que haber tantos comedores populares. El comedor popular vino bien en una etapa, en un momento, pero ya está. Ya está, ya está, tienen que volver cada una a la sectividad normal y empezar a volver, porque si no es un infierno, una locura tener que comer en comedores populares compañeros que no estaban, vecinos que no estaban acostumbrados a hacerlo. Porque mal que mal se la rebuscaban. Aún en las peores crisis, la gente, el trabajador de los barrios que está en negro o el que no tiene laburo, de alguna forma se rebusca porque hay otro sector que está mejor y el que da laburo siempre, sacando el Estado, ¿no? Que yo creo que ha tenido, hubo buena respuesta también del Estado Nacional con la cuestión de los programas sociales, la asignación universal, todo eso. Pero bueno, ya es tiempo que haya laburo. No solamente que haya laburo. Es tiempo que se controle. Es una vergüenza el laburo no registrado. La cantidad de laburos no registrados, la cantidad de cuentapropistas que hay, es una vergüenza. El monotributo hoy es uno de los mayores dadores de empleo, el monotributo. O sea que la gente sin patrón, que en realidad tiene patrón. Y lo peor de todo eso, el Estado lo hace. En el Estado hay gente, en todos los Estados. Facturando, facturando por trabajar en el Estado, claro. Yo creo que es una situación que alguna vez hay que verla y tratar de resolverla. Y los sindicatos haciéndose los onzos muchas veces también. Porque muchas veces les conviene, a muchos sindicatos les conviene. Yo defiendo el sindicalismo como una herramienta de defensa de los trabajadores. Tal cual, sí. Ahora, se han transformado la mayoría en otra cosa. Se han transformado en otra cosa. Y eso deja desamparado al laburante común, al que vive únicamente para ir a trabajar y volver. Que hoy, ni hablemos del que está sin registrar. El que está en blanco no le alcanza para llegar a fin de mes. Y es una situación que no se puede extender mucho tiempo. Yo creo que hace dos o tres meses era peor. Un poco por la pandemia y otro poco porque no había algunas medidas de reactivación económica que se están tomando y que se va viendo de a poquito, muy de a poco, que se sale. Pero como en toda crisis, otra vez saliendo de la pandemia, vuelven a ganar lo más poderoso. Vuelven a ganar lo que forman los precios. Vuelven a ganar lo grande. Los que tenían miedo que los pobres los saquemos, que eran los supermercados, terminaron saqueando los vellos a los pobres. Lo que más aumenta son los alimentos de primera necesidad. Es una vergüenza. Totalmente, pero además, con este fenómeno, me parece, Rubén, si vos lo identificás o no, que en los barrios populares se le está dando la espalda al peronismo o al Frente para la Victoria, que con sus problemas, con sus grandes dificultades, ofrece un modelo que es distinto al otro modelo, que representa los sectores que acabas de mencionar. Sí, sí, así es. ¿Y cómo uno termina entendiendo ese proceso, ese voto? Mirá, se entiende por qué se terminó la mística, se terminó... Se terminó la mística. Se terminó la mística. Hoy se hacen las campañas en los sets de televisión, por los medios y por las redes. Se perdió el contacto con los dirigentes. Hoy nació Santa Fe la mitad de los concejales, puede ir a cualquier barrio que nadie le va a exigir nada porque no conoce. Es lamentable, es triste, pero es así. ¿Cuándo hubo una sesión en el Consejo Elebrante de Santa Fe, con gente ahí arriba de la tribuna? Las barras, sí. Que no sea, por supuesto, para alguna buena noticia, porque cuando le van a poner el nombre a una escuela, el nombre a una calle, sí, ahí llevan toda la gente, pero después en los temas comunes nadie sabe qué pasa ahí adentro. Digo el intendente o el concejal que debería ser el más cercano. Entonces se perdió. Yo creo que... Tenía que hablar de las sesiones en los barrios, ¿te acuerdas? Claro. Que era un proyecto de Balbarrey hasta acá, que creo que se cumplió uno o dos veces, que iba a sesionar el Consejo íntegramente a un barrio de la ciudad. Entonces los vecinos se acercaban, veían cómo funcionaba la situación, se entrevistaban con los concejales, intercambiaban información, le veía la cara. Pero nada de eso, es verdad. Es interesante. No, no se perdió totalmente el contacto. ¿Por qué alguien va a votar a alguien que ni conoce? Que ni conoce, porque esa es la realidad. No, no, no es que... Y cuando digo conocer, no digo conocerlo de la televisión, digo conocerlo porque alguna vez lo habló, lo tocó. Es lamentable, pero es así. Entonces hay un desencanto. Más que en contra del gobierno peronista, más que nada hay un desencanto porque no hay una cosa nueva o algo diferente que votar tampoco. Claro, no, y además en todo el mundo se está dando que el mal humor, la bronca, el desencanto y adjudicarle los grandes problemas de todo a la política es principalmente con los ejecutivos. Sí, sí. Esto pasa en Francia, pasa en Australia, pasa en Argentina. Y hay una situación nueva que si no fuera tan grave sería resueña. Uno los ve estos grandes nuevos dirigentes de la derecha y son cómicos prácticamente. Son cómicos diciendo cosas que son imposibles, mintiendo descaradamente. Ya no hay ningún problema para mentir. Pueden decir cualquier mentira en cualquier programa y dicen que es cierto. Cualquier mentira pueden decir. Desde Mirey que dice que es libertario hasta, bueno, todo este nuevo grupo, algunos profascistas. Algunos negadores. Peligrosamente profascistas. Peligrosamente negadores del cambio climático. Sí, sí, de la dictadura militar. De la dictadura. Yo creo que hay moda, hay tiempo. Yo me acuerdo que también hubo una vez un falso ingeniero Bloomberg que sacó muchísimos votos. Desapareció después. Pero esto es otra cosa. Esto no es en la Argentina. Eso es en la ciudad de Buenos Aires, Bloomberg. Esto ya es en todo el país, en toda América y en todo el mundo. Por lo tanto, yo creo que si el progresismo no se junta y toma algunas medidas comunes y las demás, las diferencias las deja para más adelante, vamos derecho a caer nuevamente en un proceso de espiralización de la violencia, de juzgar como bolivianos, como piqueteros, como los negros de M. Vamos rápidamente a eso. Y no hay reacción. Lo peor es que no hay reacción del lado del campo popular. No vemos reacción, no se ve reacción. Por ahí lo que más se discute, nosotros venimos de hacer la semana pasada un piquete durísimo en Santa Fe. Por supuesto que nos criticaron. Pero nosotros tenemos que tratar de representar o defender lo mejor posible a nuestros compañeros, aunque alguien se enoje porque no puede pasar. Pero bueno, se ha caído en eso un montón de compañeros. Es tan fuerte la crítica que no se animan a enfrentarla. Mañana sale a la calle varias organizaciones sociales en Buenos Aires con Juan Carlos Alderete, diputado del Frente de Todos y fundador de la Corriente Clasista y Combativa, convocando. Ahí me parece que hay uno. Es tarde, es tarde. Tarde en términos del interés político que puedan tener todos los partidos políticos. Pero hay que pensar más allá de la elección. Está bien, hay que volver a ganar la calle, hay que recuperar la calle. Lo que parece increíble, pero el compañero que no tiene nada, estar en la calle le cambia la vida. Le cambia la vida porque siente que lucha por algo que no tiene. Que es cuando hablo de bística hablo de eso. Que no lo entiende, el común de la gente no lo entiende ni no tiene por qué entenderlo. Pero por ahí hay un compañero común que está cansado de todo, que no le alcanza para comprar ropa a los chicos, que tiene 10.000 quilombos de violencia familiar, violencia social. Cuando sale a la calle y pelea por algo de él, se siente mejor. Hace unos programas atrás hablábamos con Pablo Landó, que es de la mesa ni un pide menos por la droga, hablando sobre la gran problemática de la violencia en los barrios y la presencia del narco, como además del problema de la pobreza, de no llegar a fin de mes, de no tener que comer, está el problema además de cuidarse e ir a jugar a la placita, de cuidarse e ir a tomar el colectivo, de cuidarse e ir a caminar recreativamente, de cuidarse y hacer los mandados. Y esto pasa mucho en los sectores populares. Claro, cuando pasa entre los bulevares, es una gran noticia y tiene gran movilización, que está bien, pero en los sectores populares pasa todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Vos cómo observás esto? Yo lo vengo diciendo ya... ¿Muy agravado lo ves, Rubén? Sí, sí, es muy agravado, pero también hay anticuerpos. Por suerte la sociedad, los vecinos van creando sus formas de vivir adecuadas a esta forma de violencia sin ningún tipo de defensa del Estado. Porque es el otro, un pibe que va a estudiar a las siete y media de la mañana de Santa Rosa, de cualquier barrio popular, ¿cómo sale? ¿Cómo sale? Es doble el esfuerzo que hace nuestro chico para ir a estudiar, es doble. El papá lo acompaña, lo acompaña el hermano, tiene que irse con el vecino. El colectivo que, con la pandemia, teóricamente debería haber andado más continuamente para que no se llene. Fue al revés. Andaban menos. Andaban y andan menos. No hay ningún tipo de control. Ahí está el rol de los concejales. No hay ningún tipo de control de cuánto demora entre colectivo y colectivo. Pero bueno, y te digo que los vecinos van creando su propia forma de vivir y de cuidarse de esta violencia, que desgraciadamente en los barrios se vive casi de la misma forma que en el centro, pero a los más débiles siempre. Las mujeres, las pibas y los pibes son a los que más les roban. En todos lados, porque hay que decirlo, por ahí un pibe que tiene algún problema de adicción da bronca, lo que sea, pero es un pibe nuestro que ha caído en eso y hay que verlo desde ahí, que nadie está a salvo de que no le toque. Ahora, la lucha contra las drogas, yo lo digo hace ya bastante tiempo, está perdida de esta forma que se toma, porque parte de lo que teóricamente sería la solución, son parte del problema, como en algunos sectores de la policía, algunos sectores de la armería, algunos sectores de los gobiernos. Por lo tanto, me parece que lo que habría que hacer, yo no veo campaña en la televisión mostrando a un pibe del Paco diciendo, esto te va a pasar si seguís así. Ahora sí hay, y está bien, las campañas para que no haya accidentes de tránsito. Ahora, campaña fuerte contra las adicciones no hay, no hay, no es casualidad. No hay, no es casualidad. Lo único que nos queda a nosotros es decirle a los pibes, mirá, si seguís así, no va a poder jugar al fútbol, no va a ser un buen deportista, va a tener problemas con tu viejo, no va a poder estirar, y rescatarlo a partir de ahí, porque no nos queda otra herramienta. Y fíjate que hay campañas de prevención de accidentes, como vos planteás, que estamos todos de acuerdo, y hay instituciones públicas especializadas en accidentología, como un hospital entero, como hay cerca de la estación Mitre, que es el hospital Veracandioti, que está muy bien, está muy bien y es muy importante su creación y su permanencia y su función, pero no hay clínicas especializadas en adicciones estatales, públicas, sin costo, o con un costo mínimo. Sí, no, no hay, no existe. Caes en la, es gracia en la falopa, porque sé que estamos hablando, estamos hablando, pero bueno, muchas veces para que se entienda hay que hablar en estos términos, pero caes en la droga y tenés que, tenés, además el problema, que si tenés ganas de recuperarte, tenés que pagar una fortuna para hacerlo. Sí, y no tenés, y no tenés, y no tenés, y no tenés, imposible, imposible, con el sufrimiento que se trae, familias que han laburado toda la vida, les sale un pibe así, no tenemos forma de reaccionar, no sabés cómo reaccionar, porque no estás acostumbrado, si bien es bastante antiguo el problema, de esta característica tan grave, es nuevo, es nuevo, no se sabe qué hacer con un pibe que se droga o que está totalmente perdido, porque no hay forma de contenerlo. Gracias Rubén por tu visita. No, gracias a usted. Ya vamos a hablar, antes de fin de año, vamos a hablar otra vez con vos, si tenés ganas, disponibilidad, y sobre todo, y ganas y tiempo de seguir charlando de estos temas que a mí me interesan mucho. Gracias Rubén por la visita. No, gracias a usted.